¿Cuál es el siguiente punto que me gustaría contarles? Bueno, el siguiente punto que me gustaría contarles es en cuanto a Internet, cuando nos puede ayudar a estudiar, ¿no? Es muy importante valorar lo que es Internet, pero evitar el googleo a mansalva, ¿no? El googleo y el fraude, es decir, copiar algo que está en Internet y hacerlo propio, ¿no? Eso es muy importante porque hoy hay los profesores, los evaluadores, también cuentan con muchas herramientas para poder escanear cuando un texto es fraudulento o no. Entonces es muy importante evitar este fraude, ¿no? Porque no nos ayuda a aprender más. Y yo les quiero decir algo, porque ustedes, tal vez muchos de ustedes ya sean programadores también, saben lo que es el posicionamiento SEO, ¿verdad? ¿El posicionamiento SEO? Muy bien. Cuando vos googleas algo, por ejemplo, hay cuatro trabajos prácticos de monumentos. Googleo, monumento a Avellaneda, todo lo que aparece arriba de todo es basura, ¿no? Porque fue escrito y programado para que aparezca arriba de todo. De manera que si te querés caurar un cáncer, nunca te fijes en todo lo que aparece arriba de todo. Porque todo lo que aparece arriba es publicidad, encubierta. A veces es directamente como AdWords, es evidente, porque lo avisan que es publicidad. Pero en la mayor parte de los casos no es información científica, sino comercial. Muy importante internet para informarnos, pero tenemos que entrar a páginas certificadas, que no suelen ser las que están arriba de todo. Porque la Universidad de Buenos Aires, que tiene tantos institutos científicos de investigación, no necesita hacer propaganda para aparecer arriba de todo. Tiene sus páginas, que yo los voy a orientar también, cómo usar un buscador en una biblioteca. Hay muchas herramientas útiles en internet, pero no copiar a mansalva todo lo que aparece arriba de todo. ¿Está clara esta cuestión? Quiero ser muy claro porque es muy importante para la calidad de la información. Yo a veces me pongo a corregir trabajos prácticos y leo siempre lo mismo, como que fuera del estudiante. Y es lo que, después me doy cuenta, es lo que está posicionado arriba de todo. De manera tal que hay que ser sabio también a la hora de consultar internet. No consumir lo primero que se nos aparece arriba de todo. Y por otro lado evitar el fraude, porque de nada sirve engañar al profesor, porque te estás engañando a vos mismo. Lo importante es tomar la fuente, citarla, de dónde traigo cada cosa, y hacer una elaboración crítica y personal de lo que veo en la red. Yo valoro todavía, valoro mucho, el trabajo en archivo y biblioteca. Y ustedes van a ver muchos videos de alumnos que se han sacado 10, o alumnos que se han sacado 10, pero que trabajan mucho en archivo. Van a la biblioteca de la UADE, a los archivos que yo les recomiendo que vayan, para poder decir algo nuevo. Si ustedes se toman en serio esta asignatura, esta materia, van a poder decir cosas nuevas, que nadie nunca dijo antes. Y tu trabajo práctico, cuando esté subido a la web, otro lo va a googlear y te va a leer a vos, como información original. Porque vas a descubrir muchas cosas nuevas, en cuanto a patrimonio turístico. Pero bueno, tenemos que esforzarnos en eso. Bueno, entendidas estas normas de buena educación y conducta, más o menos, yo prometo tampoco prender el teléfono. A veces me llaman de algún programa que otro, que a mí me sirve mucho para también mis redes, y que me llamen de Radio Mitre, pero yo les puedo asegurar que eludo una entrevista así esté posicionado arriba de todo en las audiencias, cuando estoy en clase. De manera tal que pongámonos de acuerdo y ambos respetemos, porque muchas veces el docente es el que falta el respeto a esta cuestión. Gracias por ver el video.